...de ese departamento con el viento que llegó en la jornada de ayer al departamento. Walter Vega, Omar Andrada de Sonda TV, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para los chicos allí. Me imagino que estamos llegando bien, ¿no? Bueno, Walter, han tenido, han sufrido las inclemencias del tiempo en la jornada de ayer por las fuertes ráfagas de vientos Sonda, que han decidido postergar las clases allí en el departamento. Sí, la verdad que nosotros veníamos soportando el viento desde ayer en horas de la siesta tarde, pero bueno, anoche llegaron ráfagas muy fuertes, aproximadamente, se calcula, cerca de los 90 kilómetros, ha sido fuertísimo durante la jornada, desde la hora 20 hasta la una de la mañana, aproximadamente. Esa hora ha sido lo que realmente hemos podido vivir nosotros los cachayeros, muy, muy, muy fuerte ráfagamiento, tal vez el caso de que, bueno, han caído árboles arriba de algunos domicilios, se ha cortado el servicio de energía en distintos lugares, en este momento nosotros estamos por calle Justín Gómez, donde hay dos postes que te he pasado las fotos por allí y los podías haber visto. Sí, la estamos viendo en este momento. De los que están prácticamente en la calle, está cortado el tráfico por acá, sí que están trabajando la gente de Energía de San Juan desde anoche, que están trabajando la gente de bomberos, bomberos voluntarios, gente de la policía, municipalidad también, así que, bueno, se decidió también a través de una comunicación del intendente Miguel López que dialogó con la ministra de Educación y decidieron suspender en horas de la mañana en todas sus modalidades las clases acá. Así que, bueno, por ahora te digo que ahora está bastante frío, ha disminuido muchísimo la temperatura, ha ingresado aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana el viento sur, que ha sido ráfagas también bastante fuertes, pero ahora está un poco más calmo. Así que, bueno, están trabajando todos con ese tema, ¿no? Realmente ha sido, hacía mucho tiempo que no vivíamos nosotros una situación tan complicada como hacía anoche con ráfagas muy, muy fuertes de viento son, ¿no? Estamos viendo las imágenes, Walter, que tan gentilmente nos has enviado. Sí, realmente mucho daño ha hecho. ¿Esta suspensión de gracias ha sido, abarca a todo el departamento o solamente la vía cabecera de San José? No, por lo que nosotros hemos podido, porque, bueno, esas imágenes que yo les he pasado son las que me pasaba la gente anoche, porque anoche la única, el único, gracias a Dios, el único medio de comunicación que estaba al aire éramos nosotros. Claro. Estuvimos hasta pasada la 1 de la mañana, porque las demás emisoras, lamentablemente, habían sufrido problemas de corte de energía, entonces nosotros como estamos más acá al centro, prácticamente a 50 metros de plaza departamental, es donde, bueno, felizmente, hemos podido tener, hemos tenido dos, tres cortes nada más, pero por lo que hemos visto y por lo que hemos comentado también, me parece que ha sido mucho más acá en el centro de Hachal, para la zona sural, la zona norte, por allí para el lado de Vía Mercedes, lo que es San Isidro, el Médano, han tenido cortes de energía eléctrica nada más, lo que es la parte del ingreso a Hachal, lo que es Nicky Bill, San Roque, tampoco hemos tenido alguna novedad, pero acá en el centro ha sido fuertísimo, fuertísimo, acá creo que hemos sufrido gran parte de la, hemos podido soportar gran parte de las záfagas de viento sonda. Así que como te digo, estamos suspendidas las clases, veremos qué va a pasar hoy al mediodía, que eso es lo que por ahí estamos nosotros tratando lo posible de comunicarnos con algunas escuelas para ver si van a mantener o no las clases ahora, y si no, bueno, veremos qué va a pasar más adelante, ¿no? Bueno, Walter, sí, también estamos en la misión de tratar de comunicarnos con el Ministerio para saber si va a haber o no clases para Hachal esta tarde. Claro. Es un tanto complicado la comunicación con el municipio, con el Ministerio, perdón. De todas maneras vamos a estar en contacto y cualquier cosa se las vamos a hacer saber, Walter. Te agradezco muchísimo la información y te mando un fuerte abrazo, Walter. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Espero que tengan una linda mañana. No sé cómo estará el clima, porque me estaban preguntando ayer, creo que estaban lloviendo un poquito ahí en Capital, ¿o no? Está, apareció el sur también en la madrugada, fuerte también, pero no, ya Maynó, ya hay una jornada linda, está mucho polvo en el ambiente nada más, pero una jornada fresca, linda, ya no hay tanto viento. Bueno, Omar, te agradezco mucho, un abrazo grande, y estamos en contacto, por supuesto, y esperamos que se solucionen pronto los problemas que tenemos acá de energía, que es lo que más azota. Un gran abrazo, chicos. Un abrazo, Walter. Muchas gracias. Walter Vega, de Radio Activa, de Hachal, contándonos cuáles son las situaciones. A esta hora de la mañana allí se suspendieron las clases por el viento sonda. Esperan a ver qué se va a determinar para los turnos tarde, vespertino y noche, allí en el departamento del norte, San Juaní.